como es miren esta cara porque vamos para arriba ya somos más de 200 mil suscriptores somos 200 mil 108 suscriptores para ser exactos 200 mil 108 suscriptores y pues primero vamos a llegar a 201 mil y 201 mil 202 mil 203 mil cuando ya hay mil lo vuelve a marcar entonces ya marca 201 mil los décimos y los y los 100 entonces y pues cuando lleguemos al medio millón de suscriptores yo quiero hacer algo que nunca he hecho así que compartan los vídeos ya se está planeando si activa la campanita yo ya estoy planeando algo que quiero hacer cuando lleguemos al medio millón de suscriptores y los voy a tomar en cuenta ustedes para que tomen la decisión para quién va a ser así que ya es una promesa desde ya yo siento que ya lo quiere decir yo ya lo quiero decir ya se cae de Ana que ya quiere soltar la copa verdad que si hay que estén pendiente los suscriptores de todo lo que vamos a hacer que va a estar buenísimo va a ser una serie de vídeos y pues para que hoy lo estén compartiendo también y viendo exacto ahora la moto para los chicos que está prometida también eso es para los doscientos cincuenta mil suscriptores todavía faltan si que algunos faltan cincuenta mil sí bueno cincuenta mil faltan entonces ya muy pronto compartan los vídeos con sus familiares amigos o conocidos o en facebook porque si alguien lo quiere ver también estamos ahí como su chatín así que muchísimas gracias amigos y no se pierdan los vídeos que vienen de la la despensa que ya prometimos y lo vamos a cumplir y algo más que una despensa la gallina ya está lista pero en la olla acá está levantada y el arroz mezclado y las cuatro gallinas se están cociendo ya casas y ya mostran los huecoitos ya salió el caldito miren nada más bien gordito delicioso será un caldito con la gallina asada ala mira nada más eso calientísimo cuidado carmen no tiene mucho jugo los limones entonces así se empieza a preparar para ponerlos allí estas van a ser gallinas a limón asadas a limón la primera gallina miren amigos así que quédense hasta el final de este vídeo porque van a estar buenas ahora no las van a abrir yo me acuerdo que la otra vez le debían cortado ya tiene tiempo y la abrieron muy muy caliente si pues se cortan crudas digamos ok ok ahí está doña ana cortando los limones de la cosecha jajaja ok mire doña por acá viene el jeremías con las tortillas mire que tal jeremías muy bien vamos a comer rico jeremías que ibas a almorzar hoy no sabías nada no sabías que ibas a almorzar no jaja te gusta la gallina jeremías si eso jeremías cuéntanos como te sientes que ya se está instalando el techo de tu casa estoy muy feliz por esa casa en serio no vamos a subir mas verdad que si mas seguro ah jeremías si que bueno ok bueno entonces aquí Roseli también vino a apoyarse leyendas ok ok pues como les decía Roseli vino a acompañarnos el día de hoy jajaja mi mamá se quería venir también mi mamá si ajajaja si se van a quedar me dijo me voy ajajaj pero en eso estaba que cuidaba al niño de la daniel si fue mejor se quedó ah que a mi mamá le gusta salir a cocinar también va jajaja le gusta salir a cocinar entonces pues si ella me ayudó también a matar a matar las gallinas a lo bueno que si nos apoyó miren aquí es donde estamos cuatro gallinas se van a asar el día de hoy pero que nosotros ya no hicimos el trabajo de pelar no pues de arreglar eso nos apoyó ahí danielita y Roseli va y doña regina y doña regina también que doña regina es pilas también para la cocina jaja mi mamá jajaja que sigue compartiendo con doña Ana miren doña Ana metiendo mano también esta bien por el gordito por el gordito empieza a matar tira fuego verdad que si hoy si va a disfrutar una buena pieza de gallina desde hace cuanto tiempo no había probado la gallina tal vez un año no hombre un año sin comer un caldo de gallina ajajaja ve pues jajaja si puede ser pero el pollo de la tienda es diferente va doña Ana no es igual que eso entonces fue buena mi idea de venir a celebrar los 200 mil aquí miren si ajajaja porque así vuelve a comer gallina le vamos a dar doble pieza le vamos a dar pierna y cuadril gracias jajaja y un su hígado ajajaja el hígado es rico ah si es rico oigan doble pieza para doña Ana chicas ajajaja pierna y cuadril o que pieza prefiere pierna y cuadril jajaja bueno hay suficiente gallina miren y esto es pues gracias a linda baby baby blue que nos nos colaboró es que lo que pasa es que como que hay un palito todavía ahí con la grasa también miren que delicioso hasta más hambre dio ahorita jajaja jajaja vean vean gallinitas a limón ajajaja con sal con sal mi mamá si antes las preparaba así ajajaja solo así aquí fue donde vine a prender yo la hierbabuena pero al principio ajajaja al principio solo limoncito y salita y cuando le enseñe le gusta jajaja le da otro toquecito la hierbabuena ah si otro sabor carmen se echa en el mismo trastillo en la olla y ahora ya salió este delicioso caldito las gallinas pues también ya salieron miren nada más aquí tenemos a carmen cortando las piezas uy miren esa yemita que está ahí regalame la yemita carmen se la pongo en el plato aquí dame agarrala una ok voy a probar estas dos yemitas mmm mmm delicioso jajaja Buenas de mañana muchas gracias y a mi que no me gustan las yemas no te gustan las yemas? no yo siempre le pongo el huevo le quito la yema ah estas perdiendo si este huevito un poco me gusta no te gusta la yema no me gusta lo mejor del huevo tiran ustedes jajaja pues como dicen que para que para que para osea así es en todo en todo el mundo va ajajaja lo que para otros sea para otros es riquísimo va en nuestro caso de la yema no es así que jajaja peor cuando la dejan media cruda ajajaja nada jajaja jajaja ajajaja ay no muchacha y el milton muchis? a ver anda a ver anda a ver no ok Pues bueno, entonces el Milton pues nos hizo también el favor de prestarnos la mesa, esta mesa fue alquilada ahí con el Milton Siéntese por ahí doña Ana Tome ahí su lugar, lo único que no vamos a caber todos en las mesas Comemos por ahí en el pasamano de la casa de doña Ana, porque no vamos a caber en las mesas Pero lo bonito es compartir, si o no Carmen Exactamente, nada mejor que compartir Y entonces Danielita y Roseli pues tuvieron la oportunidad de venir a conocer en persona a doña Ana Daniela no la conocías No, o sea la había visto así de vista cuando estaba todavía en el canal, cuando veníamos aquí Pero no había tenido la oportunidad de venir aquí a su casa Solo en los videos En los videos, igual que Roseli solo en los videos miraba doña Ana El afortunado de una pata Miren amigos Si puedes sacarlo de una vez Ya eché mollejas Una pata negra Se vino otra pero solo una Solo una pata Y es que son bastantes Y a cada uno le vamos a dar Entonces chicos Acérquense A agarrar su plato de comida Amor, dales ahí a los chicos ¿Ahí? ¿O en la mesa? No, no Que se acomoden ahí porque no alcanzan Doña Ana y Jeremia Sí que se sienten en la mesita Y los demás nos vamos a acomodar allá en el pasamano Y ustedes, las chicas, sí se sienten en la mesa Ahí vienen a reclamarme su Para que sean Para que sean las damas sentaditas y los caballeros allá paraditos Iba está sentado así Raúl Ah, el Raúl Mira se va a caer el fresco Ok, y el Raúlín Miren está preparando el hielo para la gaseosa Entonces Ese paquete de tortilla Aquí le puedes dar en el plato Ah, pues muchísimas gracias a Linda Baby Blue Chicos, el almuerzo es gracias a Linda Baby Blue Muchas gracias ahí Así es, vamos a disfrutar aquí con Chico, con Milton Y con los chicos que andan ahí a cargo de la soldadura también Doña Ana en especial También celebrando los 200 mil suscriptores Y por supuesto Que ya estamos casi casi que terminando un proyecto más ¿Sí o no Carmen? Así es, gracias ahí por el apoyo Sí Sí, todo ha sido gracias a Dios Y como decimos, vamos por más Exacto Seguimos conociendo más familias Y que el sueño de ellos pues Se haga realidad Ah, sí Gracias a los invitadores Así es Bueno pues Merci algo que quieras agregar Para ir finalizando el videíto aquí para Linda Baby Blue Muchas gracias por el almuerzo Muchas gracias por el almuerzo Saludos Ok, los chicos Gracias por ese gran tollo Y gracias ahí por tomarnos en cuenta Pues la verdad es que Este es un gesto muy amable de ella Pues que ella está contenta que nosotros hemos llegado a tener un logro Y ahí pues le mandó este dinerito Muchísimas gracias Que ella se lo bendiga Ok A ella y a su familia Raulín algo que quieras agregar Este, muchas gracias verdad Porque hizo un esfuerzo en mandarnos este dinerito para que pudiéramos aquí compartir Este, los chicos Y pues Eh, se le agradece verdad Ajá Que muchas gracias se le agradece por mandar todo esto Quiere decir que ella también se siente feliz verdad Del logro de nosotros voy a decir va Sí Entonces ahí muchísimas gracias y mil bendiciones Bueno doña Ana Disfrute su comida doña Ana Ok Bueno amigos Creo que lo que quiero agregar Nos vamos, nos vamos con tus palabras Gracias Muchas gracias por esta comida que están dando Vamos a comer gallinita Ok amigos Un gusto compartir el videito con ustedes Nos vemos en un video próximo